Ahora recibamos un fuerte aplauso con el Ministerio de Génesis que nos tiene un especial para esta tarde. El maestro está ocupado, hoy no los puedo atender. El maestro está ocupado, hoy no los veo nada puedo hacer. Y más tarde, mis pequeños, Cristo debe descansar. Y hace noche y tiene mucho sueño, por favor no molestar. Por favor no quidan más, ya es muy tarde. Somos niños, queremos ver al maestro. Puedo ver allá adelante, con enfermos he de estar. Él atiende cosas importantes y ustedes quieren jugar. Es muy tarde. Es muy tarde. Puedo ver allá adelante, con enfermos he de estar. Puedo ver allá adelante, con enfermos he de estar. Solo desplazada de mi vida, y que sea la última vez. Que en asuntos como estos no sé yo quien decida. OK. No nos suben. Vive el pecado en el rey. Y ahora en adelante, esto vale como les. Si acaso no se nos cuenta. Somos niños, queremos de alma esto 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 Vencedor, vencedor Vencedor, vencedor Vencedor, vencedor Vencedor, vencedor 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 Por la sangre Soy vencedor 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 Espíritu Espíritu de Dios 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 Que en la tierra estás Hablando de la cruz Espíritu de Dios Que en este lugar Nos muestra estar Jesús Toma tu lugar en mi interior Y haz a Jesucristo mi pasión Hijo de Dios Eterna luz Tu gloria es Interminable El gran yo soy El Rey Jesús Tu gloria es Inmesurable Jesús Se centró la cruz El cimiento de todo lo que soy De mi corazón Jesús Jesús Se centró la cruz El cimiento de todo lo que soy De mi corazón Jesús Se centró la cruz El cimiento de todo lo que soy De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Jesús Hijo de Dios Eterna luz Eterna luz Tu gloria es Inmesurable 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 El cimiento de todo lo que soy De mi corazón 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 De mi corazón